Cómete este libro por Eugene Peterson. Recibe lo que Dios revela. Prefacio Un día sábado, al mediodía, mi esposa recogió a nuestro nieto de 7 años en la iglesia, donde Hans había estado asistiendo a una clase de escuela bíblica. Partieron en el automóvil hacia el museo local donde había una exhibición especial de piedras preciosas para niños. De camino, decidieron parar en una plaza para almorzar, y mientras comían sentados en una banca de la plaza, Hans seguía con su incansable plática que había iniciado al salir de la iglesia. Una vez terminado su almuerzo, que él mismo preparó un sándwich de lechuga y mayonesa, Abuelita, estoy tratando de comer más saludablemente. Hans, apartando su mirada de la abuela con sus ojos fijados en la plaza, saca de su mochila un Nuevo Testamento que recién le había regalado su pastor. Y abriéndolo, lo acerca para leerlo, moviendo sus ojos sobre sus páginas de izquierda a derecha de manera devota, pero en un silencio inusual. Después de un largo minuto, cerró el testamento y regresándolo en su mochila dice, Bueno abuelito, estoy listo, vamos al museo. Su abuela se sorprendió, además de reírse, porque Hans aún no lee. Su hermana puede leer y también algunos de sus amigos, pero Hans no, y él sabe que no puede leer. Como a veces nos dice, no puedo leer. Como para recordarnos de lo que aún no sabe hacer. Entonces, ¿qué hacía leyendo el Nuevo Testamento en la banca de la plaza ese sábado otoñal? Cuando mi esposa me contó lo aburrido, yo también me sorprendí. Y reí. Pero pasados unos días, esa historia se desarrolló en mi imaginación, convirtiéndose en una parábola. En aquellos días estaba sumergido escribiendo este libro. Una extensa conversación sobre la práctica teológica, y mientras escribía, me era difícil mantener enfocada la atención de mis anhelados lectores. Estos parecían intercambiarse entre personas que leían la Biblia y otros que no, maestros de la Biblia y predicadores de la Biblia. ¿Habrá algún obstáculo, una dificultad, que todos tengamos en común cuando abrimos nuestras Biblias para leerlas? Yo creo que sí. Y Hans me dio el enfoque. Me he dedicado a leer la Biblia desde niño, como a la edad que tiene Hans. Después de haberle leído por 20 años, me dediqué al pastorado y a la enseñanza. Por más de 50 años me he involucrado en la vocación de clavar las Escrituras cristianas en las mentes y corazones, brazos y piernas, oídos y bocas de hombres y mujeres. Y no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque el reto que no podemos ignorar referente a las Escrituras es que sean leídas y asimiladas en los términos y en la forma en que se presenta la revelación de Dios. Pareciera que esto fuera muy fácil de hacer. Después de 5 o 6 años escolares, en la escuela que toda la comunidad sostiene económicamente, la mayoría de nosotros podemos leer gran parte de lo que está escrito en la Biblia. Si no posees una Biblia y no tienes los medios para comprarla, en este país se pueden robar de algún hotel u hospedaje sin el temor de ser arrestado. ¿Quién ha sido arrestado bajo sumario policial por robar una Biblia en este país? Pero resulta que en este propósito de vivir la vida cristiana, el aspecto más descuidado tiene que ver con la forma que se lee las Escrituras. No estoy diciendo que los cristianos no poseen ni leen la Biblia. Tampoco implico que los cristianos no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. En lo que se descuida es leer la Escritura formativamente, o sea, leerla para vivir conforme a lo que dice. Hans estaba sentado en la banca de la plaza. Sus ojos se movían de un lado al otro sobre las páginas de la Biblia, leyendo, según él, pero en realidad no leía, con reverencia y devoción, pero sin comprenderla, honrando de forma preciosa el libro, pero sin el conocimiento de que nada tiene que ver con la lechuga y la mayonesa del sándwich que acaba de comer, o el museo que está por visitar. Distraído con la bolita a su lado, Hans, leyendo su Biblia, es toda una parábola. Esta parábola refleja cómo la Escritura se despersonaliza y se convierte en un objeto de honra. La Escritura, separada de su precedencia y consecuencia de un almuerzo y el museo, la Escritura en la plaza es elevada por encima de la vida que se debe vivir diariamente. Es un libro de texto sobre un pedestal rodeado de una gran expansión de césped protegido del ruido y la contaminación ambiental producida por los camiones, dice. La obra del diablo es tomar aquello tan precioso e inocente en las manos de Hans y perpetuarlo en una vida de lectura marcada por una devoción indiferente. Lo que quiero decir, contrarrestando al diablo, es que para poder leer la Escritura de forma adecuada y con propiedad, es necesario también vivir conforme a lo escrito. No estoy diciendo que hay que vivirla primero como requisito para leerla, sino que al leerla, el vivir y el leer debe ser recíproco, en nuestra expresión corporal y en las palabras que hablamos. Cada día al leerlas necesitamos asimilar la lectura para vivirla, aplicando lo que leemos a la forma que vivimos. Leer la Escritura no es una actividad secreta separada de vivir el Evangelio, sino que debe integrarnos. Significa permitir que Dios tenga la palabra en todo lo que decimos y hacemos. Es así de sencillo y así de difícil.